Tu carta del día en el aquí y ahora, tu carta del día, vas a estar mirando ballenas, vas a estar mirando delfines, vas a estar mirando dos dos, bueno te dice nuestro amado universo, ahí está alguien que no avanzaba, alguien que estaba detenido, es la carta del colgado, ahí está, avanzas. ¿Hacia dónde? Hacia la paz interior, avanzas porque estamos ya a mitad de la luna, ahí está, regreso de alguien, aparición de alguien, ahí está, eres la Soma Sacerdotisa, eres alguien súper especial, mágico en este mundo, eres alguien que pensabas en algún momento quién eras tú, ya lo sabes.